Búscame si tú lo quieres Llámame a viva voz, más sabrás por lo presente, que quiero ya decirte adiós, pues tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy, y todo aquello tan amado. Hoy a mi alma envenenó, porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, ¿qué dirán? Porque yo quiero, que seas franca y leal, sin esconder, nuestro querer. Tu actitud a mi me enerva, pues siempre estás pensando en él, y lo guardas de reserva. Y vienes al anochecer, no tienes en mi confianza, temes que te engañarán, y estás haciendo la balanza. Decídete, no puedo más, porque yo quiero, que seas franca y leal. Sin esconder, nuestro querer, tú vas mal aconsejada. No hay amor en que sentir, y me amargan tus jugadas, que ya quisiera ver su fin.